En el marco de la XXII edición de la Expoferia Mayorista 2016 en esta ciudad de San Francisco de Macorís, teleoperadora del Nordeste, Telenor, anunció la mañana de este jueves la cobertura especial de todas las incidencias. Los detalles fueron ofrecidos por el señor Julio Vargas, presidente de Grupo Telenor. Bueno, lo primero es seguir agradeciendo a la feria su existencia. Es un espacio de apertura, de encuentro, de comercialización de productos a bajo precio. Y al igual que la feria que tiene 22 años, eso mismo está celebrando Telenor, su 21 aniversario. Nacimos junto a la feria y en este mes de septiembre cumplimos 22 años. Telenor puede, la gente puede esperar, grandes ofertas nuestras, facilidades, la apertura del internet, ya masivamente, la comercialización y entrega de nuestra caja Bebops, que es la caja más completa que hay en el mercado, la de múltiples funciones, la que permite, gracias al esfuerzo de Telenor, tener la mayor cantidad de canales HD sin costo alguno para nuestros clientes. Y ofertas que saldrán en el momento. NTN, Giovanni Paulino.